¡Aplausos! 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 hermosa y manegre esta es mi nación soy un puro pibolero y nada vence por gracia de Dios soy un puro pibolero y nada vence por gracia de Dios y nada vence por gracia de Dios soy un puro pibolero y nada vence por gracia de Dios Mi luz de aquí resumite, los secretos de Jesús, soy un marido de entidad, la intensidad de su creación, de vida que se unida, del mundo entero a mi nación, de mi cariño y de mi caramba, bendita de mi corazón, soy una tierra en todo el continente, hermosa y valiente, esa es mi nación. Soy un burroquino negro, mi caramba es la importancia de Dios. Soy un burroquino negro, mi caramba es la importancia de Dios.